Voy a trabajar todo, vergüenza para desquitar el sueldo que me pagan los guanajuatenses. Por ejemplo, te digo que aparte soy el gobernador mejor pagado de todo México. ¿Ganas más que el presidente? Gano más que el presidente. Y yo les he dicho, me dicen, ¿por qué ganas más que el presidente? Porque crecemos al doble del país, porque estamos trayendo esas inversiones. Y porque tengo un trabajo, estoy haciendo un trabajo. Yo les pongo un ejemplo, miren, si yo me bajo el sueldo, y se lo bajo a todos, mi secretario de finanzas, por ejemplo, doctorado en Londres en economía, trabajó en el Banco de México. El liberal conservador. De esos que se van a estudiar afuera. Exacto. Estudió allá, trabajó en el Banco de México, dijo el Fondo de Pensiones No Grandes de México, si yo le pago 30 mil, 50 mil pesos, se va a ir.